Día clave es este jueves para la provincia porque en la legislatura provincial se debe votar la adhesión o no al régimen de incentivo a las grandes inversiones y la novedad es que la oposición ha presentado un despacho en minoría. Esto es una muestra de unidad que se da en la oposición porque hay diputados que lo han firmado por el lado del uñaquismo los que firmaron quién va a ser el presidente precisamente de ese partido en la provincia de San Juan, Juan Carlos Quiroga Moyano, Marisa López, Fernanda Paredes, Estela Caparrós, Sonia Ferreira y Horacio Quiroga a los que se suman los diputados del geogismo que son Mario Herrero y Graciela Seba. Este despacho significa disidencia al proyecto que ya había presentado el oficialismo precisamente a través de su gobernador Marcelo Orrego y por parte del diputado de la Libertad Avanza, Fernando Patinela. Las disidencias que plantean pasan fundamentalmente por el uso del agua, además en caso de que surjan controversias la posibilidad de la intervención de la justicia internacional y por otro lado exigen que la mano de obra y los proveedores sean estrictamente locales. Además se observan la pérdida de autonomía provincial en el caso de que se apruebe tal como viene de las naciones y además de adherir a una norma nacional que dicen que ya rige en el resto del territorio. Desde la oposición se aclara que el proyecto apunta a la adhesión o en definitiva al rechazo pleno, pero no admite cambios. Para lograr la adhesión se necesita de mayoría simple, es decir, 18 votos. El oficialismo asegura que ya cuenta con más de 20 votos gracias al apoyo del bloquismo y de los diputados de Calingasta, Valle Fártil y Albardón. ¿Vos qué pensás? ¿Qué opinás? ¿Lo logrará el oficialismo?